En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los judíos hablan de la Escritura o de las Escrituras, ellos utilizan la expresión la ley y los profetas. Así, por ejemplo, Jesucristo, cuando se va a referir a todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Él utiliza esa expresión, la ley y los profetas. Otras veces se dice, la ley, los profetas y los escritos. Esa otra expresión, los escritos, se refiere sobre todo a los libros avianciales. Por ejemplo, el Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, los Proverbios, el Libro de los Salmos. Entonces, ya que hemos hecho algunas aclaraciones sobre lo que llamamos la ley, ahora queremos dirigir nuestra atención hacia lo que son los profetas. Los profetas. Muchas personas consideran que cuando hablamos de profetas, hablamos de gente que es capaz de adivinar el futuro. Esa es la idea que muchas personas tienen. El que adivina el futuro es un profeta. La verdad es que la palabra profeta es mucho más profunda en la Biblia. Y creo que es bueno empezar por esta definición. Los profetas son los grandes amigos de Dios. Otra expresión. Son amigos íntimos de Dios. Esta expresión la tomo precisamente de la Biblia. Porque la Biblia dice, por ejemplo, de Moisés. Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Y en el libro del profeta Amos encontramos esta expresión. Nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas. O sea que el profeta es la persona que tiene una relación estrecha, cercana, íntima con Dios. Ese es el profeta. De aquí sacamos una primera conclusión. Y es que, aunque los profetas sean pocos en número, En la intención de Dios, todos, todos estamos llamados a ser profetas. Así, por ejemplo, encontramos en la Torá, Encontramos una escena en la cual Los ancianos del pueblo de Israel son convocados por Moisés. Y dos de ellos que estaban convocados a la asamblea No fueron, por la razón que sea. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios bajó como en una especie de pequeño pentecostés, Cuando bajó sobre esos ancianos de Israel que estaban junto con Moisés, El Espíritu también llegó a aquellos dos que estaban convocados Y que no habían ido a la asamblea. Esos dos estaban en su casa. Pero en aquella época no estaban en casas porque estaban en el desierto. Estaban en sus tiendas, en sus carpas. Y allá les llegó el Espíritu de Dios. Entonces, Josué, el ayudante y servidor de Moisés, le dice a Moisés, Oye, están profetizando, fulano y sultano están profetizando, Allá en su casa, allá en su tienda. Hay que impedírselo. Y Moisés dice, ¿Estás celoso de mí? Y suelta esta frase, que tú la vas a buscar después, no en este momento. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. O sea que, en la realidad, los profetas son pocos. Pero en la intención de Dios, los profetas deberían ser muchos. Es más, todos. En el libro del profeta Joel, en el capítulo segundo, Encontramos esta afirmación. Derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso qué quiere decir? Es evidente que en la intención de Dios, la profecía no debería ser algo escaso, sino algo muy abundante. ¿Por qué? Pues, por la razón que hemos dicho. Si el profeta es el amigo, amigo de Dios, pues Dios quiere tener muchos amigos. Dios quiere que cada uno de nosotros sea amigo íntimo de Dios. Entonces, los profetas son amigos de Dios, amigos íntimos, amigos fuertes de Dios. La gran santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, decía que los santos son los amigos fuertes de Dios. Me permito tomar esa expresión de esta gran doctora de la iglesia para decir que Dios quiere tener muchos amigos fuertes y eso es lo propio de los profetas. ¿Qué pasa con esta amistad? ¿Qué fruto produce esta amistad, esta intimidad con Dios? Esta intimidad produce que el profeta poco a poco va tomando el enfoque de Dios, la mirada de Dios. El profeta, debido a su cercanía con Dios, va adoptando la manera de ver de Dios. Hay un pasaje muy bonito que está en el primer libro de Samuel. Después de que Dios ha rechazado por desobediente al rey Saúl, Dios quiere elegir un rey diferente. Ese rey diferente va a ser el rey David. David era el séptimo hijo, si no me falla la memoria, el séptimo hijo de un hombre llamado Gesé, que era de la tribu de Judá, Gesé, se llamaba él. Este hombre, Gesé tenía todos esos hijos. Cuando Samuel, el profeta, llegó a la casa de Gesé, le dijo, pues, que Dios había elegido a uno de sus hijos para que fuera el rey. Ah, pues, Gesé se puso muy contento, por supuesto. Y Gesé estaba muy orgulloso de sus hijos, especialmente de los tres mayores, que eran guerreros, eran soldados destacados en el ejército de Saúl. Entonces, Gesé, creyó que Dios había elegido a uno de sus muchachos, grandes, fuertes guerreros. Y entonces, Samuel le dijo que quería ver a los hijos de Gesé. Y Gesé, con gran orgullo, le va presentando a sus hijos, empezando por el mayor, primogénito, fuerte guerrero. Pero Samuel dice, a este no lo ha elegido el Señor. Queda extrañado, Gesé. Entonces le presenta al otro, y al otro, y en un momento dado, Samuel suelta esta frase que nos interesa mucho. Samuel dice, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Porque el hombre ve las apariencias, mientras que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Fíjate como Samuel, que era un profeta, tenía esa capacidad de no quedarse, no quedarse en qué? En las apariencias. Samuel no se queda en las apariencias, sino que Samuel participa de la manera de ver de Dios. y por eso Samuel le dice, este no es, y este tampoco, y este tampoco. Y llega el momento en el que Gesé ya le ha presentado todos los hijos, y Samuel le dice, no quedan más hijos. Ah, oh sí, 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 queda uno que estaba por allá cuidando las ovejas. se ve que Gesé no tenía gran predilección por su hijo David. Lo veía quizás demasiado frágil, quizás demasiado sensible, quizás demasiado pequeño, y lo tenía destinado a un oficio que en aquella época era más bien bajo. es decir, a cuidar los rebaños. Lo que no podía imaginarse Gesé es que en ese oficio de cuidar los rebaños, David estaba aprendiendo las lecciones fundamentales para llegar a ser el gran rey de todo el Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento no hay un rey que se compare a David. Bueno, pero quedémonos sobre todo para los propósitos de este tema, quedémonos con la frase de Samuel, la mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. O sea que el profeta va tomando poco a poco la mirada de Dios, mirada de Dios sobre qué, sobre todo, mirada de Dios sobre las personas, mirada de Dios sobre las riquezas, mirada de Dios sobre los fracasos, mirada de Dios sobre los problemas, un profeta va aprendiendo a mirar cada cosa con una perspectiva diferente. Por ejemplo, lo que es una terrible amenaza, tal vez el profeta lo mira como una gran oportunidad para que Dios se glorifique. así por ejemplo, cuando el rey Ahaz en tiempos del profeta Isaías estaba siendo atacado no por uno, sino por dos reyes poderosísimos, el rey de Israel y el rey de Asiria se habían unido para atacar al rey de Judá, Ahaz era rey de Judá, era una situación que humanamente era desesperada. Cuando se compara el tamaño del ejército del que podía disponer Ahaz con los ejércitos que se le venían encima humanamente era una carnicería, era una masacre lo que venían. Pero el profeta Isaías le dice no les tengas miedo. El profeta Isaías le hace ver a Ahaz que eso que humanamente se pensaría como un fracaso en realidad iba a ser una gran gran victoria y gloria para Dios. Entonces el profeta tiene una mirada que podemos llamar una mirada penetrante, penetrante porque el profeta no se queda en las apariencias porque el profeta ha aprendido a educar sus ojos en la mirada de Dios. Como sus ojos ven lo que otras personas no ven, también las palabras del profeta son palabras que resultan muchas veces extrañas, palabras que sorprenden, palabras que incomodan. ¿Por qué incomoda la palabra del profeta? Porque el profeta lee la historia humana desde el ángulo de Dios, es decir, ¿cómo queda Dios en esta escena? esa es la gran pregunta del profeta. Si yo fuera usted, yo escribiría esa pregunta porque esa pregunta es la que determina casi todo el comportamiento, si no todo el comportamiento de los profetas. Repito la pregunta, ¿cómo queda Dios en esto? ¿Cómo queda Dios en esto? Es decir, el profeta se convierte en el centinela de los intereses de Dios. La expresión centinela o vigilante es una expresión muy apropiada porque precisamente uno de los profetas llamado Ezequiel fue llamado así, ese fue el nombre que le dio Dios, te he puesto ¿cómo? centinela sobre la casa de Israel. ¿Centinela para qué? Para que proteja los intereses de Dios con su pueblo. ¿Pero qué pasa? Que los intereses de Dios están condensados en una palabra muy importante que sigue estando en nuestro tablero y esa palabra importantísima es la palabra alianza. Algunos están inseguros otros tomaron poco café en la mañana. Entonces aquí entra otra frase que es muy importante. El profeta es el gran custodio de la alianza. El profeta custodia la alianza. Si Dios nos ha amado hasta el punto de decir ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si Dios nos ha amado así ese amor que es el amor de mi amigo mi amigo Dios ese amor no puede caer en el vacío. Ese amor no puede ser ensuciado no puede ser traicionado. la prueba la prueba de que los profetas ven la alianza en clave de amor es el hecho de que la mayor parte de los profetas utilizan comparaciones de amor para referirse a la relación entre Dios y su pueblo por eso cuando el pueblo cae en idolatría los profetas dicen que el pueblo está cometiendo adulterio así como un hombre apasionadamente enamorado de su mujer sufre y de una manera espantosa y se llena de indignación y de rabia si ella le llega a ser infiel así los profetas hablan de la relación entre Dios y su pueblo de hecho hay un profeta llamado Oseas Oseas fue un profeta que sufrió mucho porque él estaba perdidamente enamorado de una mujer llamada Gomer esa mujer que fue su novia que luego fue su esposa era o extremadamente infiel o una mujer que él había conocido en el mundo de la prostitución lo cierto es que para Gomer era demasiado difícil ser fiel a su esposo y Oseas sufría de manera atroz por las infidelidades de su mujer Gomer este sufrimiento de Oseas es la imagen del sufrimiento de Dios que nos ha amado a nosotros su pueblo nos ha amado con un amor fiel con un amor constante con un amor tierno puro delicado con amor eterno te amé dice Dios con amor eterno te amé y ese amor que es eterno grande puro alto santo es un amor que queda traicionado cuando el ser humano le da la espalda Dios y se vuelve a otros dioses cosa que sucede particularmente con la idolatría pero que de hecho sucede cada vez que nosotros cometemos pecado la definición que da el gran obispo San Agustín por ahí había una mesa que estaba bajo la protección de San Agustín no sé si se fueron todos o quedaron no no ahí están ahí están San Agustín ahora cambiaron las mesas aquí está San Agustín véalo entonces decía San Agustín que el pecado es darle la espalda a Dios y volverse hacia las criaturas o sea poner algo por encima de Dios y el mismo santo decía que entonces la conversión siempre implicará darle la espalda a las criaturas por lo menos algunas por darle su lugar por devolverle su lugar a Dios eso se oye más bonito en latín el pecado es avercio adeo et conversio ad criaturas y la conversión es avercio a criaturis et conversio ad deum eso nos dice San Agustín entonces los profetas son los custodios de la alianza a ellos les preocupa les interesa la alianza usted que es una persona inteligente ya se está dando cuenta que la palabra alianza no solamente era importante en la Torah en la ley sino que la palabra alianza también es una palabra muy importante en los profetas de hecho la palabra más importante de todo el antiguo testamento es la palabra alianza pero ahora le tengo una sorpresa la palabra alianza en griego se dice diatheke eso se escribe como se oye diateke pero con th diatheke diatheke es la palabra una de las palabras que sirve para traducir alianza y ahora le voy a contar una cosa la palabra diatheke cuando fue traducida al latín se tradujo como testamentum oh sorpresa eso quiere decir que cuando nosotros decimos que la Biblia tiene el antiguo testamento y el nuevo testamento en realidad lo que estamos diciendo es que tiene la antigua alianza y la nueva alianza pero hay otro modo más bonito de decirlo por lo menos a mi me gusta más la Biblia está dividida en dos partes la primera alianza y la última alianza ese es otro modo de decir cuáles son las partes de la Biblia las partes que tienen que ver con la primera alianza los libros que tienen que ver con la primera alianza y los libros que tienen que ver con la última alianza la alianza nueva y eterna la que se celebró en la sangre de Cristo entonces hermanos míos los profetas son custodios de la alianza miran el mundo desde ese lente particular es como si en todos se estuvieran preguntando en todos se estuvieran preguntando y cómo queda Dios aquí y qué va a pasar con los intereses de Dios aquí y la gloria de Dios aquí y lo que Dios quiere importa esas son las preguntas que tienen sin cesar los profetas esto se parece mucho a lo que puede sentir hablemos de otras personas que están llenas de amor las mamitas las mamás están llenas de amor una mamá está repleta de amor por sus hijos vamos a suponer que una mamá después de tener muy cerca a su hijito del alma resulta que el muchacho se fue a estudiar a otro estado y se fue a trabajar a otro estado y se estableció en otro estado y entonces la mamá sabe que su hijito del alma está a miles de kilómetros de ella y el hijo le cuenta cosas estoy bien no te preocupes mamá estoy bien ya estoy haciendo amigos tengo un buen trabajo le manda algunas fotos del apartamento donde está viviendo finalmente la mamá no se contenta con fotos yo tengo que ver cómo está entonces la mamá va allá y se mete ese viaje de no sé cuántos kilómetros y llega allá y el hijo le habla de muchas cosas el hijo le habla del dinero que está gastando del dinero que está ganando de las cosas que ha comprado le habla del clima le habla de las autopistas los supermercados pero es muy difícil que a la mamá le interese en los supermercados las autopistas o el clima a la mamá lo que le interesa es él cómo está porque ella conoce a su hijo ella sabe qué hace feliz al hijo qué le preocupa al hijo y ella quiere saber cómo está él y a partir de ese lente la mamá va con unas gafotas gigantescas y con esas gafotas gigantescas la mamá solamente está preguntándose eso él cómo está que está ganando mucho pero resulta que casi no duerme y ya se está enfermando no me gusta entonces que gane mucho porque para ella va en primer lugar él cómo está entonces un profeta es eso sólo que el profeta se hace esa clase de preguntas a partir de Dios cómo queda Dios aquí un ejemplo que podemos tomar del que es más que un profeta del que es llamado a veces el profeta escatológico es de nuestro propio señor Jesucristo ustedes recuerdan que hay una escena por allá en el capítulo segundo tal vez del evangelio según San Juan en el que están en Jerusalén y caminando por Jerusalén los apóstoles exaltan alaban la belleza del templo qué hermoso templo has visto esas columnas mira ese muro es impresionante y los adornos mira le han puesto le han puesto adornos a esa altura es muy bonito y todo está hecho de pedra firme oye Jesús qué opinas del templo claramente ellos están entusiasmados entusiasmados es poco decir están emocionados con el templo ellos lo mismo que la mayor parte del pueblo de aquella época tenían una admiración absoluta por el templo pero cuál es la expresión que utiliza Jesucristo Jesucristo parece un poco amargado no porque están ellos así con los ojos grandes yo me los imagino sacando el celular luego tomando el selfie no aquí yo con el templo reúnanse reúnanse están ellos sacándose selfies con el templo y Jesús les dice ¿ya vieron todo eso? sí ¿qué te parece? pero no saliste en ninguna foto ¿qué te parece Jesús? ya vieron todo eso sí que lo vimos de todo eso no quedará piedra sobre piedra ellos bajan la mirada hablan bajito oye qué amargado ¿no? el profeta se vuelve una persona incómoda porque como su mirada ve las cosas desde el ángulo y la perspectiva de Dios el profeta fácilmente descubre incoherencias pecados ingratitud rebeldía incluyendo la rebeldía oculta porque la rebeldía manifiesta es fácil de ver ¿no? la rebeldía manifiesta se nota vemos una pequeña explicación sobre el templo y por qué los discípulos veían una cosa y Jesús veía otra cosa aunque estaban viendo el mismo templo demos una pequeña explicación es fácil entender por qué ellos tenían esa admiración cuando usted piensa en las capacidades de construcción de esa época y usted piensa en esos muros gigantescos en esos adornos en esa explanada usted dice es admirable o sea como obra de ingeniería de arquitectura de arte es admirable que era en cambio lo que veía Jesús ese templo lo habían estado construyendo durante 46 años la construcción la había empezado un Herodes y la había terminado otro Herodes hijo del anterior el primer Herodes fue el que mandó matar a Cristo cuando era un bebé y el segundo Herodes era como su papá era otro impostor aquí empieza la cosa a complicarse resulta que Dios había prometido en el segundo libro de Samuel capítulo 7 Dios había prometido que un descendiente de David estaría siempre en el trono y el primer problema que tenemos con los Herodes sea el papá o sea el hijo es que ninguno de los dos tenía nada que ver con la familia de David o sea que si Herodes era rey pero Herodes no tenía nada que ver con la familia de David usted que deduce que era un impostor o sea que ya empezamos muy mal no solamente eran asesinos porque de hecho habían tratado de matarlo a él a Jesús sino que además era un impostor pero aquí viene otra cosa que también es muy grave pero terriblemente grave ¿sabes qué pasa? que Herodes el impostor para comprarse a la gente para ganarse el cariño y el soporte de la gente quería darles algo que ellos valoraran mucho que para ellos fuera muy importante y que callara la boca de ellos y silenciara a los que pudieran decir que él era un impostor y adivinen que se le ocurrió para callar a la gente la construcción del templo o sea que ese templo tan bonito aunque era espectacular en cuanto a construcción humana en realidad era un soborno era una manera de comprarse a la gente era una manera de causar en la mayor parte de la gente lo que de hecho causó en los apóstoles ¿qué fue lo que causó? admiración y hay otra palabra que es muy difícil de descubrir pero ustedes que seguramente tienen el Espíritu Santo porque cuando yo entré aquí estaban que pedían Espíritu Santo de una manera bárbara ustedes pueden encontrar esa palabra Herodes no solo quería causar admiración sino quería que ellos se sintieran como en deuda esa está muy buena que ellos se sintieran orgullosos orgullosos ¿quién lo dijo? por allá está muy bien felicitaciones él quería que ellos se sintieran orgullosos eso es muy propio de Satanás Satanás cuando quiere envenenarte quiere que te sientas orgulloso donde tú veas la palabra Pride y el que me está oyendo sabe de qué estoy hablando be very careful porque la palabra orgullo es una manera de confirmarte en lo que tú haces en lo que tú dices en lo que tú sientes en lo que tú piensas y si tú haces dices sientes o piensas lo que está equivocado y estás orgulloso tú sigues en tu error ¿se entiende? entonces Herodes era una persona muy inteligente tenía muchos defectos era corrupto lujurioso vengativo supersticioso pero nada de eso le había quedado le había quitado una astucia serpentina este Herodes con su astucia sabía que tenía que darle a la gente algo de lo que ellos se pudieran sentir orgullosos porque cuando una persona se siente orgullosa de algo se confirma en su comportamiento se confirma en su pensamiento se confirma en su sentimiento por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra orgullo en Estados Unidos en inglés sobre todo la palabra proud es una palabra que se utiliza de una manera demasiado amplia para mi gusto porque a veces la palabra proud o sea me siento orgulloso en very proud la palabra proud a veces tiene que ver con cosas buenas pero a veces proud tiene que ver con cosas muy malas y de ambas cosas tú te puedes sentir very proud entonces yo nada más les advierto tengan cuidado con la palabra proud y con el sustantivo pride el orgullo tengan cuidado con esto porque a veces uno se siente orgulloso de cosas de las que debería sentirse avergonzado ashamed and you say you are very proud but you should feel ashamed entonces ten cuidado ten cuidado con eso ten cuidado con eso porque el demonio utiliza mucho el orgullo en ese sentido para confirmarte en el error para mantenerte atornillado en el pecado y Herodes tuvo una estrategia que le salió muy bien y cuál fue su estrategia le voy a dar a esta gente algo de lo que se sientan muy orgullosos y cuando ellos se sienten muy orgullosos ellos van a estar muy unidos a mí y a nadie se le ocurrirá cuestionar who the king es nadie va a preguntar quien es el rey ¿por qué? porque yo les he dado algo absolutamente maravilloso entonces volvamos a los apóstoles y a Cristo ¿qué era lo que veían los apóstoles? que construcción tan bonita que columnas tan grandes que tallas tan bien hechas que muros tan altos que espacio tan bien distribuido ellos se quedaron en las apariencias en cambio Jesús es como si tuviera rayos X Jesús está viendo en la profundidad Jesús ve que toda esa construcción es un inmenso fetiche es una inmensa mentira es un espantoso soborno Jesús ve detrás de cada una y dentro de cada una de esas piedras la mentira apestosa de Herodes por eso Jesús se da cuenta de que eso está construido aunque es piedra no está construido sobre piedra aunque es roca no está construido sobre roca Jesús se da cuenta de que el tal templo ese está construido sobre una mentira y Jesús sabe como buen profeta como rey de los profetas como adorable y santísimo señor que es Jesús sabe lo que está construido sobre mentira caerá caerá porque caerá eso no tiene verdadero soporte eso no tiene verdadero sustento así de sencillo si tú pasas por una ciudad y te muestran un edificio que tiene tres pisos y ya están haciendo el cuarto ya un edificio de cuatro pisos pesa muchísimo y tú dices porque eres ingeniero y tú dices bueno y cómo hicieron la cimentación y te dicen no en este caso utilizamos una nueva técnica que simplemente se empieza a trabajar desde el asfalto se empieza a echar la pared no le pusieron cimiento a esto no 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 esta es una nueva tecnología que simplemente uno va trayendo los ladrillos y los va poniendo y va subiendo oye eso está grave y que cemento usaron es que esta es una nueva tecnología que no se usa cemento tú vas poniendo los ladrillos los vas amontonando entonces pones el otro ladrillo mira si te fijas ahí te das cuenta mira ahí no tiene nada de cemento pero los están bien puestecitos ok y que gente se está suicidando ahí no mira ya tenemos 24 familias que están viviendo ahí no tiene cimiento y no tiene cemento eso es lo que llaman un accidente esperando suceder no un accidente waiting to happen o sea como se te ocurre eso que sentido tiene eso y te dicen no pero mira está bien está bien mira funciona a ver allá le voy a decir a mi mujer que se asome hey Rosita Rosita asómate y ella se asoma y se caen tres ladrillos te he dicho que no te asomes así ahora ya me toca reponer esos ladrillos como está todo por allá muy bien dice ella y cuando hace así se sacude todo el edificio tú miras eso y ahora dime qué predicción haces cuál es tu pronóstico eso no va a durar ese es un profeta entonces el profeta sí anuncia el futuro pero anuncia el futuro ¿por qué? porque ve con profundidad el presente y porque conoce de verdad el pasado es verdad que el don de profecía puede llegar al punto de predecir cosas que parecen imposibles pero en general es la mirada misma del profeta la que le permite hacer esa clase de predicciones el profeta llega al momento en el que conoce tanto lo que está sucediendo que sabe esto esto no va bien fíjate lo que sucedió en la época del destierro en la época del exilio cuando fueron desterrados a Babilonia fíjate lo que sucedió ¿qué sucedió? pues sucedió que la gente cometía los más horrendos pecados pecados por ejemplo había familias que tenían una prostituta para el papá y el hijo entonces a esa mujer la usaba el papá luego la usaba el hijo luego la usaba el hermano era como una cosa y después de que hacían todas esas barbaridades todas esas depravaciones iban al templo y ofrecían un sacrificio y volvían a la casa a seguir haciendo lo mismo había gente que tenía muchísimo dinero pero se declaraba pobre para no pagarle lo que tenía que pagarle a los obreros había gente que estaba utilizando balanzas con trampa sobre todo para robar a los que no tenían como defenderse y mientras todo eso estaba sucediendo en el templo se seguían ofreciendo sacrificios y sacrificios y queme y queme carne carne quemada y más carne y derrame sangre de víctimas y mientras tanto oprimiendo al pobre robando al inocente matando al que no tiene como defenderse jueces corruptos y además de todo eso había una cantidad de gente que estaba ofreciendo en los altares a los dioses a Astarte a Será a Molok a Mal no me acuerdo como se llama el otro Malcuk era una cosa así Marduk estaban ofreciendo a los ídolos incluso en la misma ciudad de Jerusalén y Jeremías está viendo que la gente ofrece aquí un sacrificio a Malcón o a Astarte y luego va al templo y ofrece un sacrificio a Yahvé y se quedan tranquilos ¿qué está viendo Jeremías? Jeremías está viendo lo mismo que el ejemplo que yo les di del edificio sin cimiento y sin cemento es decir ¿qué es lo que ve Jeremías? esto ¿esto qué? esto se va a caer esto va a colapsar entonces llega un momento en el que Jeremías se da cuenta de esa barbaridad y sobre todo lo que le extraña es que la gente está tranquila el profeta Ezequiel que es de la misma época nos cuenta más barbaridades los mismos sacerdotes del templo practicaban astrología de manera que ellos ofrecían sacrificios allá en el altar de bronce tremendos sacrificios allá ve tal tal termina el sacrificio se iban por allá a sus habitaciones y allá en la habitación invocaban las estrellas y los signos del zodíaco esos eran los sacerdotes y Dios se queda tranquilo con todo eso y aquí no ha pasado nada eso no puede ser entonces Jeremías básicamente empieza a enviar un mensaje ¿cuál es el mensaje de Jeremías? es muy sencillo el mensaje de Jeremías es esto va a colapsar esto se va a hundir ese es el profeta por eso el profeta denuncia porque el profeta con la profundidad de su mirada se da cuenta esto no funciona esto va mal esto va mal esto no puede estar bien esto va a tener consecuencias no puede ser que se utilice a una mujer así y no pase nada no puede ser que se derrame sangre inocente y no pase nada no puede ser algo va a suceder esto es trágico esto es terrible entonces Jeremías empieza a hablarle a la gente y la gente que actitud toma la gente no quiere oír eso porque hay mis hermanos porque el hombre el ser humano el hombre ama la mentira amamos vivir engañados amamos la mentira porque la mentira es la cortina es la cortina con que cerramos las ventanas para que no entre la luz y poder pecar a gusto amamos la mentira si te das cuenta todo pecado está conectado con la mentira es como un intento de crear un universo paralelo un universo que haga competencia el universo de Dios la mentira es del demonio la mentira es del demonio y la mentira es como un intento de crear un universo paralelo que compita con el universo de Dios si yo fuera usted yo escribía esa frase le repito la frase para que la copien es importante que usted termine el día con su muñeca cansada me preocupa que ayer vi mucha gente salieron con su mano sin ningún problema yo pensé que iban a salir como haciendo ejercicio alguna cosa entonces la mentira es el intento de crear un universo paralelo que haga competencia el universo de Dios esa es la mentira esa es la mentira y mis hermanos la mentira es del demonio porque precisamente lo que quiere Satanás es competir con el universo de Dios o sea Satanás quiere ganarle a Dios cosa que es imposible por supuesto Satanás quiere ganarle a Dios como Dios tiene su universo y es el único creador entonces Satanás intenta crear dentro de un universo que no es el suyo sino que es el universo de Dios intenta crear que su universo la mentira es un universo falso es un universo falso que trata de competir con el universo de Dios entonces tú date cuenta los distintos pecados y te das cuenta que todos son creaciones de universos paralelos esto se nota inmediatamente en los vicios que está haciendo la persona alcohólica la persona alcohólica está huyendo a un universo un universo donde él es el rey y allá en su universo compone una canción yo sé bien que estoy afuera claro está en un universo paralelo la frase ya se me olvidó la frase la frase es así la mentira es el intento de crear un universo paralelo que haga competencia el universo de Dios entonces usted en su alcoholismo espero que ninguno de los aquí presentes usted se va por allá y usted sabe bien que está afuera pero el día en que yo me muera ¿qué es lo que dice? diga se la sabe eso fue antes de la conversión explique tranquila ahora nadie sabe ay padre ¿qué clase de música te dice? todos inocentes no los conociera uno los vicios que son un universo paralelo un universo paralelo piense usted por ejemplo la pornografía la pornografía es eso un universo paralelo en el mundo de la pornografía el que está viendo la pornografía siente que tiene a su disposición montañas de placer tengo todas las mujeres o todos los hombres o todas mis depravaciones todo lo puedo hacer todo todo es una mentira se mete en un universo falso yo por eso les advierto a las parejas porque hay gente que comete el gravísimo error de decir utilicemos algo de pornografía un poco como para la excitación para ponerle un poco de picante a la relación es un error gravísimo porque si usted ve pornografía con su esposo o con su esposa o solo o como sea usted está huyendo de un mundo falso y cuando usted intenta aplicar ese mundo falso a la persona real que tiene a su lado se da cuenta que en lugar de esos actores maravillosos hay un viejito dormido panzón calvo que simplemente hace lo que puede entonces entonces el aterrizaje el aterrizaje desde ese mundo falso al mundo verdadero es un estrellón es un estrellón terrible es un estrellón terrible me acuerdo una foto de protesta que me encontré en mi facebook con todo este avance de los movimientos lgbt entonces aparecían dos fotos y me gusta porque tiene que ver con el tema este entonces decía lo que la gente imagina del lesbianismo entonces aparecen dos mujeres super sexy jóvenes bonitas sensuales delgadas que se abrazan luego abajo decía el verdadero lesbianismo y ahí aparecían las verdaderas lesbianas que usualmente no son ni tan jóvenes ni tan bonitas ni tan bien peinadas sino que más bien una es bastante bastante machita y otra bastante dependiente esa es la realidad del lesbianismo y eso se lo digo porque yo he tratado personas homosexuentes siempre con respeto desde el año número uno de mi ordenación sacerdotal y voy a cumplir 27 el próximo mes por allá cerca de una convivencia que me dijeron que hay vamos a ver con qué detalles se dejan ver bueno entonces resulta entonces fíjate que el pecado siempre es una huida a la realidad entonces las lesbianas imaginadas son todas modelos super bellas sexys jóvenes sonrientes insaciables la lesbiana real una mujer con mucha frecuencia que lo digo con la realidad una mujer con unos vacíos terribles sobre todo de su infancia y con otra serie de condiciones no para despreciarlas no para hundirlas sino para entender a ese ser humano y para ver cuantas mentiras nos dicen entonces el pecado siempre es una huida a la mentira y por eso el profeta es el hombre o la mujer porque también ha habido profetizas la Biblia nos habla de varias profetizas es el hombre o la mujer que tiene la mirada de Dios y porque tiene la mirada de Dios busca la verdad las mentiritas y los mundos paralelos no son esto no es verdad no es verdad por eso el profeta denuncia pero el profeta no se limita a denunciar hay otra palabra parecida el profeta anuncia denuncia que denuncia lo que hemos dicho la mentira lo que no tiene cimiento lo que no tiene cemento el profeta se da cuenta esto no aguanta rosita asómate otra vez y rosita se asoma pum 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 cuatro ladrillos se cayeron pero que pasa rosita no has aprendido a asomarte eso no tiene cimiento se va a caer entonces el profeta denuncia la mentira pero para que solamente para regañar humillar castigar incomodar no para construir y se lo dice Dios Jeremías capítulo primero se lo dice Dios al profeta Jeremías vas a derribar pero también le dice vas a que a construir tú también vas a construir hay un último aspecto que quiero mencionar de los profetas en esta ocasión cuál es la gran construcción porque ya que hablamos de construcción yo creo que se puede utilizar esta palabra vamos a utilizar esta palabra yo creo que se puede hablar se puede hablar del proyecto de Dios es decir el profeta lo que quiere es que se construya que el proyecto de Dios y el proyecto de Dios que es que la idea de Dios la voluntad de Dios se cumpla hay un modo más bíblico y más hermoso de mencionar el proyecto de Dios como se llama el el reino de Dios todos los profetas mis hermanos todos los profetas miran hacia una realidad que Dios reine de eso es de lo que se trata todos los profetas miran hacia el reino de Dios y por consiguiente todos los profetas anuncian esa época nueva esa edad nueva en la cual Dios va a reinar lo que no podían imaginarse quienes anunciaban semejantes maravillas es que esas maravillas suponen también la victoria sobre la muerte sobre la muerte porque fíjate que la muerte parece ser el gran obstáculo y la gran burla a todos los planes de felicidad perdonable la muerte siempre está ahí siempre ahí y atravesada entonces una pareja piensa en la más hermosa pareja que te puedas imaginar se aman intensamente y que es lo que dicen cuando uno habla por ejemplo con ella y le dice usted que desea yo quiero que nosotros envejezcamos juntos que lleguemos a estar bien viejitos y bien juntitos pero usted quiere ser vieja querer querer no pero como es inevitable que yo envejezca entonces lo importante es que él envejezca también claro eso es como la señora que durante mucho tiempo oraba y le pedía a Dios Dios mío ayúdame a adelgazar cuando ya vio que no funcionaba mucho empezó a orar señor engorda mis amigas entonces entonces uno habla uno habla con esta señora y ella dice que envejezcamos juntitos juntitos los dos viejitos 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 bien viejitos pero la muerte siempre está ahí a pesar de que envejezcan juntos la pregunta más amarga la pregunta que uno nunca debe hacer y que uno nunca hace es ¿y cuál de los dos se va a morir primero? esa pregunta no se puede hacer pero la muerte siempre está ahí siempre entonces lo que no podían imaginarse los profetas o sólo entre brumas podían imaginarlo es que también dentro del plan de Dios estaba la victoria sobre la muerte ¿y quién es el que va a traer la victoria plena sobre el demonio? sobre el pecado sobre la muerte? Jesucristo nuestro Señor o sea que sólo con Cristo se hacen realidad todos los deseos los anhelos y las palabras de los profetas sólo con Cristo por eso los profetas sin Cristo quedan como una promesa que nunca se cumplió sin Cristo el antiguo testamento queda en un vacío espantoso entonces cierto es como el que está preparando una boda pero nunca llegó la novia nunca apareció el novio y pues sí los pasabocas estaban muy buenos y la torta muy grande y muy bonita y la orquesta muy bien pero pero nunca llegó el novio nunca llegó la novia ese es el antiguo testamento sin el nuevo testamento porque toda la profecía custodia la alianza pero el custodio de la alianza también se da cuenta de que de que no llegó de que no llegó nunca el novio como que no llegó nunca si llegó había un hombre llamado Simeón Simeón era un hombre justo y piadoso él iba muchas veces al templo a orar oraba también en su casa yo no sé si lo que les voy a contar sucedió en el templo o sucedió en su casa un día que él estaba en oración él sintió que Dios le hablaba tampoco sabemos qué edad tenía él cuando eso le pasó pero Dios le habló le habló a Simeón porque él lo mismo que muchos otros estaban esperando que llegara el ungido de Dios el que iba a traer el reino de Dios y él estaba esperando eso la llegada del reino de Dios la verdad es que todos los judíos estaban esperando el reino de Dios que es hacia donde apuntan todos los profetas todos apuntan hacia allá y él estaba esperando eso y en una oración el Señor le hizo entender algo Simeón tengo un regalo para ti tú vas a ver al Mesías quién sabe qué edad tenía Simeón cuando oyó eso tal vez era un joven tal vez era un hombre adulto tal vez ya era un hombre mayor el hecho es que él recibió esa profecía él recibió esa profecía y un día es decir otro día en oración el Señor le dijo ve ve al templo y cuando él estaba entrando en el templo entraba también una parejita que llevaba que llevaba un bebé para presentarlo a Dios y el Espíritu Santo le dijo es él son ellos y entonces Simeón se acercó tomó a ese bebé que se llamaba Yeshua y dijo y dijo las siguientes palabras ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todas las naciones luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel era Jesús era Jesús él pudo ver al Mesías ya era un anciano cuando le pasó eso y luego volvió su corazón hacia aquella madre la cual se llamaba María y le dijo y a ti una espada te atravesará el corazón y así quedará de manifiesto lo que hay en muchos corazones porque este está puesto en Israel para que muchos se levanten y otros caigan esas palabras jamás se le olvidaron a la Virgen Santísima todos los profetas miraban hacia ese momento todos los profetas miraban hacia el Mesías por eso cuando en Lucas capítulo 4 Jesucristo toma el rollo de la ley no el rollo de la ley no el rollo del profeta Isaías y lee aquel texto el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres cuando Jesús toma ese texto y lo lee al terminar su breve lectura dice hoy se cumple esta profecía al escucharla ustedes es decir todo aquello que se estaba preparando ahora tiene su realización y por eso Jesús Jesús también dijo en otra ocasión a sus apóstoles saben muchos reyes y muchos profetas hubieran querido ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo hermanos resumen quienes son los profetas los profetas son los grandes amigos de Dios su relación íntima de amor y cercanía con Dios especialmente en la oración les lleva a tomar una mirada que es como la mirada de Dios por eso la gran pregunta de los profetas es como quedan los intereses de Dios aquí por eso su palabra tiene una profundidad sorprendente porque ellos se dan cuenta de que es lo que tiene verdadero cimiento y que no tiene cimiento porque lo que no tenga cimiento va a caer así de sencillo su palabra denuncia su palabra incomoda por eso ellos mismos son perseguidos muchas veces pero su palabra no solo denuncia también anuncia que anuncia pues lo que Dios quiere el querer de Dios el proyecto de Dios pero en la Biblia eso no se llama el proyecto de Dios eso se llama el reino de Dios y ese reino de Dios se va a cumplir de la mano del Mesías y por eso los profetas miran hacia el Mesías y por eso toda la profecía mira hacia nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén